Música 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 Porque yo ya estaba en tu casa y voy a despejar, y yo no sé qué hacerla Y si yo la mujer al ver, no me voy a despegar, y tú no eres la actividad Y cuando tú estás en tu lado, te llevas y hay que pasar Y así te caer, y te llevas un poco ¡Crimero! ¡Abre estas cosas, chiquita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!